Hola chicas, bienvenido de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video Para las que no me conocen, mi nombre es Ana y el video de hoy es como que Un tipo, prepárate conmigo, ya mismo tengo que ir a trabajar Y nada, les quería, como no he podido subir videos por lo mismo del trabajo Quise hacer como que un video, arréglate conmigo, prepárate conmigo, charola, charola En el video no hablo en lo absoluto, pues porque me tomaría mucho tiempo Eso va a ser un fast forward y voy a tener un sobrevoz encima del video Pero básicamente lo que les muestro en el video es como me hice el maquillaje Super simple creo yo para un trabajo de oficina, eso es en lo que yo trabajo en una oficina Y nada, les voy a mostrar, no tengo los zapatos puestos, pero son unas botas Que llegan hasta la batata Eso es lo único que no les voy a mostrar de lo que tengo puesto Me mantuve un poco simple Porque Ahora Todo el tiempo que llevo con esta cosa puesta Algo me molestaba y no sabía que era Ay, que es eso Este Eso nada, les voy a mostrar lo que Este, tengo puesto No es nada super, super, super Este Oh my god, es algo simple Eh, me Trato de mantenerme simple con los accesorios Y cosas así Depende del día y como me sienta Hoy está lloviendo Horrendo afuera So, quise mantenerme simple Porque Está nasty afuera Y No sé Creo que mucha cosa con 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 lo que tengo puesto se vería feo No sé Nada, les voy a mostrar Les voy a decir de donde obtuve cada cosa Pues para que así Pues si quieren ir a obtenerlos Pues puedan Ah, déjenme decirles que Estas Estas cosas que tengo puesta No sé mucho que las compré So, las he visto todavía En las tiendas So, que si quieren ir Y Y algo les interesa Pues Pueden ir Y Chequear si está Ah De cadena como siempre Me pongo siempre mi virgencita De accesorio Pues mi anillo de matrimonio Y mi otro anillo que me gusta mucho Eh De areta Siempre me mantengo con estas No sé por qué Ah, no Eh Entonces Eh Tengo una blusa Básica Que es de Forever 21 Que esto cuesta como 3.90 Estas camisas básicas V-neck Eh Los leggings Son De Macy's Y son de la marca Son de la marca Son de la marca Hippie Rose Hippie Hippie Rose Eh La Cardigan Que tengo puesta Que se ve así Es Simple Ah Es de Forever 21 Y me gusta porque es un tono piel Es un tono piel Ah No sé si se puede ver Es como un tono piel Pero tiene como Incrustado Este Como unos hilitos Color oro Ah So Este Si Los pantalones Estaban en especial Por Por Traen un descuento En 50% Of Me salieron En 10 Y esto Aquí miren Por si quieren Buscarlo en la internet Ahí lo pueden buscar Este es el número De Artículo O esto Ah yo no sé Pero es eso Y Pues nada Este No sé si vieron el video Pues lo van a ver Ah Se los recomiendo Si tienen un Forever 21 Busquen esto Que vale la pena Eh Y nada Este Las dejo con El video De el paso a paso De este maquillaje Y bueno Espero poder subirle Otros videos Antes de navidad Ah So Veremos Y nada Eh Muchas gracias por la paciencia Y por entender Este Voy a Estoy como que Ya cogiendo el ritmo del trabajo Ya mismo me dan Mi horario permanente Ahora estoy en training Estoy saliendo tarde Y Las nenas están enfermas Shalalashalazo No he podido tener Mucho tiempo para grabarle Y estar al tanto Con el canal Pero Dios Permita Eh Pronto Me pongo al día Con el canal Y los videos Y etc Si tienen alguna petición O algo que quieran ver Eh He comprado varias cosas No sé si quieren ver Un Un Ah ¿Cómo se llama eso? Un haul Ah Pero me dejan saber Y nada Las voy a ver En un próximo video Bueno Eh Estoy aplicándome El Aftershave Balm de Nivea Eh Voy a estar utilizando Para la sombra Ah La paleta De Italia Deluxe Y voy a estar utilizando Colores Suavecitos Para la transición Estoy Ah En En Todo el párpado móvil Voy a estar utilizando Este color amarillo mostaza Y Este Ah Decidí aplicar Un poquito de negro En En El pliegue Para darle un poco De 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 Intensidad A la mirada Y Luego de eso Eh Esto Voy a estar utilizando Unos colores Vanillas Ah Para Aclararme O iluminarme Las cejas Y luego de eso Voy a estar utilizando El delineador de Jordana En el Fabuliner Para delinearme Las pestañas Luego En la línea de agua Voy a estar utilizando El delineador De carbon black O de la gama Infallible En todas Las pestañas inferiores Me voy a rizar Las pestañas Bastante De máscara Voy a estar utilizando La cover girl Este Blast Outblast Y Luego de esa Voy a estar utilizando La l'oreal One million lash Eh Pero la de prueba de agua Las dos son una prueba de agua Decidí utilizar El prueba de agua Porque esta lloviendo afuera Luego de eso Voy a estar utilizando Esta BB cream De New York Color En el tono medium Y decidí aplicarla O esparcirla con los dedos Porque pues me gusta Más así Y me la voy a sellar Con el polvo De Pro de l'oreal Luego de eso Me voy a estar Contorneando Con la paleta Dulce de leche De Wet n Wild Con este cepillito Que es un éxito total Si lo pueden ordenar Por ebay Se los sugiero Es súper bueno Hace el contorno Súper fácil Luego voy a estar utilizando El rubor Guava De City Color Y el iluminador De Essence En el tono swag Y con el mismo iluminador Me ilumine Este El tear dot Y debajo de la ceja El pubic Ball Estos son Unos Unos lip cream De Forever 21 Y de verdad Tienen un olor Medio raro Pero tienen una pigmentación Buena Y son bastante buenos A mi me gustaron Cuestan 4.80 cada uno En 4 colores Yo agarré Más que 3 En el próximo video Les enseño Todos los que compré Y nada Este es el look final A mi me gustó Como me quedó Déjenme saber Si les gustó Bye bye